pues chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a wolfstein ya un blood ya en el día de hoy continuando nos dejamos en el capítulo anterior capítulo versión de la parte superior derecha vuestras plantillas en el canal de jg lo tenemos por aquí si no se está haciendo un maratón y bueno vamos a empezar una nueva misión vamos a venir aquí al mapa y tenemos que ir vaya a un sitio nuevo volver de la victoria una visión que se llama investigación robada que tenemos que entrar al subterráneo bueno por lo menos no es la parte de arriba otra vez en verdad sí pues nada podemos lo mismo y bueno seguimos haciendo misiones para seguir subiendo de nivel subiendo al personaje subiendo las armas para antes de ir a las misiones de los hermanos estar súper cheto porque el otro día creo que fue en el vídeo tuyo como que entramos un poco solo a una de ellas y se pensaron o sea que no estamos preparados todavía para hacer una misión de esa la matas a este no estaba viendo hay mucha gente ahí arriba tú tomahawk Ay, lo hemos tirado Tú, Tomahawk 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 Me ha quedado sin... Me queda un Tomahawk ¿A dónde? Por aquí No lo veo en el mapa Vale, sí, sí, ya lo veo Aquí hay una vida compartida Vuelve Tenemos dos Vale, ya vamos a tope Tienes al robot en la espalda Reventándolo Asesina 50 usando explosivos Hostias El robot ¡Uh, Tomahawk! ¡Yo, que Tomahawk lo he metido! El robot me ha reventado De repente me he convertido en Willyre Me está reventando otra vez Sí, me también me estaban reventando No sé quién Me está reventando Aquí arriba Y aquí abajo El que has tirado la granada ahí arriba Encima tuyo Ha caído aquí su cuerpo Aquí, donde estoy yo Aquí, este es No ha tirado ninguna granada Pues aquí no he reventado No sé por qué Vale, por aquí no hay nada Nos vamos a ir ya Vale, hay que entrar ahí ¿No? Sí No, hay que entrar ahí para que Eso no es la misión, ¿eh? La misión es bajar al subterráneo Estás equivocado de punto Eh, me está Me está Me está pegando alguien Sí, es este Pero no es por aquí Pero es por aquí Hay un subterráneo por aquí ¿Seguro? Necesita un código, seguro ¿Lo tienes? ¿Lo digo? Sí, sí Dímelo Tengo que para entrar el intro, vale Pensad ahí, ¿no? 8, 4, 6, 1 Esto no es que para entrar aquí He cogido un disquete Que luego podemos leerlo Un arma tocha Ah, pues mira La poca de aquí, ¿no? No, que no Que no es que era el subterráneo ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Es aquí, sí, sí Qué susto Se ha movido el robot de los cojones ¿Qué dices? Te lo prometo Bueno, está aquí Yes Sí, en inglés Malísimo No, pasa Subterráneo de hermano 3 ¿El pringado de los logro? Eh, sí Sí Mira ¿Qué? ¿Sabes el problema de llevar este arma? Efectivamente No puedo llevar el interno Ah, ya voy Voy a pistola No pasa nada Si me lo reviento igual No 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 sé por qué voy andando Porque se me olvida Que puedo correr Con este arma Mira, yo también voy andando Ah, ya Ah, que es un rayo láser Bueno, pues ya está No, hay aquí otro Ahora sí está Ya no va a estar sobrado, ¿no? Es que me he ido muy parante solo Primero paro de morir hoy, ¿no? Sí Oh, y dice Vale, voy a cogerme la escopeta otra vez Bueno, esto de que la escopeta nos lleve Guau, guau, guau De verdad, campeón Qué rápido lo hemos matado, ¿no? Es que le he metido a tirar escopetazos Esto de que la escopeta nos lleve linterna, tío Me toca un poco la nariz Aquí hay vida y cosas, ¿eh? Estoy a tope No, bueno, escudo, ¿no? ¿Tú de escudo? Eh, sí Pero ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ah, como me ha venido uno por la espalda Aquí hay escudo, aquí en esta mesa En esa mesa Sobra Si alguien me diera 25 también de escudo ¿Qué dices tú de posición, payaso? Supongo que es todavía Hostia, vaya escopetazo me he metido en la melondra Pido disculpas Por aquí para abajo, ¿no? Sí Para arriba, ¿no? ¿Arriba dónde? Para arriba, sí ¿Arriba? Ah, por aquí, vale Eh, monedas, por aquí Ojo Ah, amigo Que ahora puedo llevar el láser, mira Ojo, yo también llevo un arma tocha El láser gamer A mí ¿Te has cogido eso? Yo no, yo no lo puedo llevar en el inventario Yo no, no lo tengo a eso Granadas Por si no tienes Tengo, tengo Yo estoy oyendo algo tocha abajo, eh Sí, yo también Nos han tirado una granada, creo Eh, nos han reventado Distinto A ti, a ti Toma, cógeme eso Me he equivocado y en lugar de tirar la granada Toma, cógeme eso Toma, cógeme eso Aquí va de granada, voy a cogerle ¿O qué dices? ¿Qué pasa? Un super soldado por ahí Ahora toma por culo el perro Viene por ahí, eh ¿Un quién? Un super soldado Ah, ahí está Pero reviento ¿Este? Sí No, ese no es porque ese está muerto ¿Dónde está el super soldado? Pues está por ahí Ojo, se ha muerto de... ¿Del susto? De soledad Ah, ha dicho, hostia, que viene el lopi ¿Está por aquí? Munición no identificada No sé para qué será eso Pues para aturarme, creo Ah, aquí está Que todavía no tenemos ¿Dónde? No lo veo, márcamelo No, este es un gran Este, este, vale Toma Yo también se investí Gilipollas, mira, mira Mira, yo también se investí Mira Mira Toma 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 Aliaso Venga, a investida y a cuchillo Gilipollas Ah, ¿por qué estás utilizándolo? Sí Es que me lo he mejorado Ahora puedo investir a lo de la armadura chitante No podía Ah, tengo otra armatocha Pero se me ha cambiado Vale Esto no me da ningún munición ¿Para qué cosas? Sí, hay un montón de cosas por aquí Me voy investigando Porque hay un montón De munición y de todo Vale, y hay que ir a 90 metros No, no, no investigan nadie Sí, pero Oh, qué guapo Que puedo llevar las dos Por aquí No me jodas Esto fue donde fue por la última vez Pero ya lo fue por aquí ¿A dónde es? Pulsar Vale, fuera ¿Dónde? ¿Drones? ¿Arriba? Toma por culo el drone Me está disparando algo No sé qué Ah, ya lo he visto Muerto ¿Qué más hay? Otro de esas personas ¿Otro? Ah, arriba Vale No, no te caigas No hay que subir ahí Nada, este se va al lobby ya Venga, a cortarte Se le tiró a cinco granadas Ah Pero el que lo ha matado soy yo Que se hace cuenta No No hemos investigado nada Por aquí abajo No sé si habrá No sé Balas Armadura Armadura ¿Te voy bien con eso? Sí De armadura Voy bien Pero balas Todo lo que pueda coger Bienvenido sea Aquí hay cosas Aquí también Nadie me voy bien Vale, ahora Eh, pero Me voy a coger la escopeta Porque me conozco A ver si me deja subir Ahora Ah, venimos al mismo sitio Hay que seguir subiendo, ¿no? Tienes pin Sí, ha abierto otra pasarela Y ahora estoy por aquí dando vueltas Y es para acá ¿Tú qué has hecho? Tirarte para abajo Tirarme para abajo Y irme para la izquierda ¿No es para ahí? No Es para que a mí no había que seguir Y hay un botoncito Para abrir una puerta Yo no entender A ver ¿Por dónde hemos entrado los dos? ¿Por dónde hemos entrado? Entra por ahí Es para enfrente tuyo Entra por ahí Entra por ahí Sí, entra por ahí Sigue todo el caminico Y sube por las escaleras para arriba ¿Por las escaleras para arriba? ¿Por las escaleras para arriba? ¿Por la he ido antes? Ya, pero si no le das al botón Y abres la plataforma Pues te caes al suelo ¿Por aquí por la derecha? Exactamente Y ahora aquí Abrimos otra plataforma Y solo se abre esta No se abre más ¿Por qué? ¿Por dónde hay que ir ahora? ¿Te has abierto? Sí, abierto de estado Estoy ahora mismo Que estaba a cerrar No, pero por ahí vamos para abajo ¿Sí? ¿Por ahí? Sí Ah Una puta mierda Pero sí Por aquí Sí, la verdad es que está todo muy oscuro Este capítulo Tengo la misión Este será el maletín que quería María Vale, ya está Nos tenemos que ir ¿Ya? O sea, que pide Sí, sí Porque está dentro del hermano 3 Aquí está la salida, ¿no? Ah, no Va a entrar el hermano 3 Vale, pues Entraga el maletín a María Entraga el María al maletín Pero eso Pide La devolución Pero hay que volver así ¿Seguro? ¿A este? Sí, sí Pídelo rápido Antes de que me vean Ya está Vale Entonces hay que volver a las catacumbas Y entregar eso Y ya está Correcto Como dicen en francés Correcto Correcto en francés Pues eso va a estar sencilla la misión, ¿no? Pues como todo No, hay veces que eso nos complica más y tal Pero No va a estar María La planta de arriba Me va a preguntar si nos vamos Me ha dicho Saba Y le he dicho no Acabo de llegar Entraga el maletín Todavía estamos en nivel Muchas gracias Muchas de nada Podría proporcionarnos información muy importante Podría proporcionarnos información importante Sobre el dispositivo de demonización ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? María Toma Ahora sí Vale 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 A ver Vale Vamos a hacer por ejemplo Está Claude el armero Vamos a hacer esta visión por ejemplo La marco Vale Y voy al mapa, ¿vale? Vale Vale Pequeño Berlín Ese también Yo creo que ya hemos estado en todo Yo no Pequeño Berlín Hemos estado Hermano 2 Hemos estado Hermanos 3 Es donde acabamos de estar ahora mismo Hermano 1 Hemos estado Eso no me suena Eso no lo sé A lo mejor eso no ¿Hermano 1? Sí, eso no me suena No lo sé Pero en 2 y en 3 Y en pequeño Berlín Sí hemos estado Clock el armero En la misión de ahora Recuérdame luego que te diga una cosa Fuera de cámara Claro, recordaré Otra vez por aquí, tío Qué asco Vale Voy a coger esto Ya que estoy aquí ¿Han detectado ya? Sí Me he dejado de detectar Sí, claro Encontrar el subterráneo Se le ha quedado un brazo Y ahora la cabeza Yo también tengo una de esas Dios, me está retentando, eh Dios Me persigue a mí, eh Yo no le he caído bien Al tío no te quiere Hola ¿Cuál es con esto, tío? Está bien, está Si está vivo Me diría que estaba muerto De lo momento ¿Estás bien de vida? Sí, sí Ahora no Vale, sí, sí Estoy bien, estoy bien Me ha reintando en toda la cara, tío Dios mío A ver tú, fuera Vale 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 Es una munición Putos Vale, comandante, fuera Perfecto Hay un tío aquí detrás Coño Al lobby Muerto Y la torreta Fuera Detrás, detrás, detrás Un láser soldado ¿Qué ha sido eso? El hammer he cogido ¿Es por aquí? Vale Sí, mira aquí Abrimos la puerta Y aquí Eh, vamos a coger esto Ya que estamos aquí Otro arma parece Pero la vamos a perder ahora seguro Eh, eso tú Es verdad Tú la puedes llevar en el inventario De hecho ya la tengo Pues vamos aquí ¡Al subterráneo! Me tuve que crear algún menú En pantalla de carga de eso ¿Te imaginas? El rollo de pan mano o algo así Malísimo ¡Al subterráneo! Estaría guay, hijo No Vale, pues hoy estamos avanzando un montón Hemos hecho una misión entera Y estamos empezando otra Y llevamos 18 minutos Nada, no como siempre Así que Te tengo la misión más fácil Ese era eso Vale Otra vez de oscura ¡Qué asco! ¡Clo del armero! Por aquí He encontrado al armero, son ¿Ya? Así que soy el mejor Eh Porque ha dicho por aquí Sí, porque está No Ahí, ese Está aquí enfrente mío ¿Y por qué me pone a otro lado? Porque a lo mejor no se puede entrar por aquí Encuentra el modo de llegar hasta Club Sí Bueno, ya estoy en el sitio Aquí hay granadas ¿Por dónde has ido? Por aquí, imagino No lo sé Creo que por aquí Sí, efectivamente por aquí Ahí tengo un problema Supongo que tendré que subir aquí Vale, suponía mal Vale, he llegado ya al sitio Sí Sí, estoy aquí contigo Venga, vamos a abrir Abrir puertas Hay cucarachas ahí Mmm, pego los mocao Los chinos se las comen Los chinos Los chinos nos comen Espera, voy yo Voy yo, voy yo No, no da ruido Vale, puedes avanzar por aquí Cuando estoy yo Puedes avanzar Ahora Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Hala Había un comandante Y se ha ido al lobby ¿Y hay uno? Voy Ahí hay otro Muerto Con silenciador Cabrón, yo lo he matado Con silenciador Eres un cabrón A mí no me han escuchado A mí no me han escuchado ¿Cómo que no? Si el mío estaba muerto ¿Cómo va a escuchar el mío? ¿Y qué? ¿Y el mío muerto? Te ha oído Que no me ha visto Que yo lo he matado Con silenciador A mí no me ha visto Uy, me lo he matado Con la última bala Hostia Vale, fuera Tengo una arma nueva Dios, que hostia Me acaba de meter Tú Tengo una arma nueva ahora Y ahora tengo sin bala Hay gente detrás ¿Paso dónde? Pero hay gente detrás Y delante Aquí Sal ¿Qué te han visto? ¿Y luego te ennudas? Sí Malísimo Venga, otro lado En el lobby ¿A dónde hay que ir ahora? Creo que por arriba Por aquí ¿Qué? Abrir con el El electro Crack Work Tengo de eso Hostias ¿Qué? Que de repente Había un tío aquí Y me ha reventado ¿Me necesitas vida? No, estoy bien Hay que hacer la vuelta Por aquí O algo de eso Uy, aquí hay algo Aquí hay un montón de cosas En esta caja Pero un montón ¿Hay un electrocraft ¿Cuál que? No, eso no Entonces No, no, vale ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Ah Las cositas Por aquí, por aquí Porque estoy yo creo No, no, lo meto yo 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 Pero no entiendo ¿Cómo me puede oír? Porque te pegas un suculo Qué barbaridad de arma Acabo de coger A la es La peña me está Me muero ¿Dónde estás? Aquí Matando hasta el centro A la juego Tu, al lobby Iba justo a utilizar esto Vaya Hola, hola Sí, esos son de los que te pegan Una opción que te dejan tieso Pues si tienes espudo Mierda Loco No, nada Vaya otro Ah, que está aquí Claro que está ahí ¿Lo sigue vivo? Sí, sí, sigo vivo Estoy metiendo a los que vienen por detrás De hecho hay otro por detrás Muerto también Ah, vale Estoy aquí ya Voy No hay pones ahí ¿Se le veo con tiros a los tíos? No Ay, no me dejan Me imaginaba que lo ibas a intentar Sí Es que es lo peor que hubiera pasado Lo veríamos que era que empezó atrás ¿Pero qué? Por aquí hay algo para investigar Moneditas Pagún Tu puta madre Tiene la pena ahí atrancar No puedo con esto solo Pues ahora les atacamos Venga Venga, mueve la pata Perra Y mi gato Contarle a Anaís Que Claude se encuentra bien ¿Ya está? Justo, hijo de puta Hasta luego Y se queda aquí Vale ¿Ya está? ¿Nos tenemos que ir con Anaís? Sí Pues vamos a hablar con Anaís Sí, vamos a hablar con ella A ver qué nos cuenta Anaís Anaís Y lo vamos a dejar por aquí Creo yo Yo también lo he creado Alejandro ¿Si le quiere cargar el juego? Sí Sí Catacumbas Eh, ¿dónde está Anaís? Eh, en la planta de arriba Por aquí Aquí Anaís Fontaine Pero bueno Pero bueno, Folagor Misión completada Sí 350 monedas Me han dado Y por aquí lo vamos a dejar El día de hoy Dos misiones completadas Bastante guay la verdad Eh, misiones bastante sencillas Y nada chicos Si os está molando la serie Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Que nos queda en 18 Para llegar a los 2000 El próximo vídeo Lo tienes en el canal de Jotagayo Lo tienes abajo también en la descripción Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós